No quiero, te debes retirar y toda la comida debes quitar. ¿Cómo podemos contigo estar? ¿Cómo te podemos alimentar? Una mariposa está volando, ahora se me está antojando. En mi boca la mariposa ha entrado, pero ahora se ha escapado. Papá la ha perseguido y perseguido, pero solo atrapar a mamá ha podido. No, se ha ido volando. Pronto hay que irla recuperando. Aquí está, te la voy a dar. Un corto garco iris vas a probar. Tu trampa he descifrado, ese engaño no ha funcionado. La masa voy a amasar y mariposas voy a crear. Muchas mariposas voy a formar, ahora las voy a cocinar. Muchas verduras he traído, harán a nuestro hijo sano y fornido. Una mariposa he construido, pero ahora se me ha caído. Las verduras a la olla debes agregar. Una pasta arco iris vamos a preparar. Ahora la pasta debes probar, seguro que te va a encantar. Toda la pasta me acabaré y a nadie la compartiré. Mis zapatos se van a quebrar, unos nuevos debo comprar. Tus zapatos también se van a romper. ¿Ahora qué vamos a hacer? Una tienda de zapatos estoy mirando, unos pares iremos comprando. Nuevos zapatos no puedo esperar. Ese juguete me va a maravillar. Por favor, ¿podemos entrar? Ese juguete sí que fue costoso. Este juguete es maravilloso. Un nuevo sombrero voy a querer. ¿Suficiente dinero vamos a tener? Muchas cosas lo hemos comprado y el dinero se los ha acabado. Unos dulces se me han antojado. Mami, papi, ¿dónde han quedado? Estos carteles iré pegando, esto me está asustando. A mis padres estoy buscando, muchos los estoy extrañando. Era un día lindo y calmado, pero los aliens se los han llevado. ¿Aliens? Esto no puede estar pasando. A los refuerzos iré llamando. Yo los voy a ayudar, desde el cielo los vamos a encontrar. Con la cámara estamos buscando, creo que los estoy encontrando. Debimos haber ahorrado, ahora nada de dinero ha quedado. Creo que es hora de descender, algo de dinero voy a obtener. Estas cosas les van a encantar, ahora zapatos voy a comprar. Mami, papi, los he encontrado, unos zapatos les he comprado. La calle voy a cruzar, pero mucho miedo le va a dar. Estos autos me van a aplastar. A la luz verde tienes que esperar. Está en rojo, no hay que cruzar. Creo que ya es hora de pasar. Esto no va a funcionar, más rápido debes caminar. Más rápido podrás caminar, creo que debes acelerar. Te necesito regresar, antes de que te vayan a atropellar. Algo tengo que idear, una grúa voy a usar. Ahora te voy a columpiar, y al otro lado vas a llegar. ¿Lo logrará? Estoy emocionado. No, 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 ha regresado. Al fin, la calle he cruzado. Estoy muy decepcionado. León, ¿qué ha pasado? La ayudaremos, no estés frustrado. Papá león su taladro va a usar. Ahora solo queda esperar. Un hermoso túnel ha fabricado, y el problema se ha solucionado. Ahora podrás cruzar, y nadie te va a apurar. La tortuga está agradecida, y en el túnel, cruza protegida. Todo muy limpio va a quedar. Con permiso, mamá. Voy a pasar. Esto me está enfureciendo. Querido, ¿qué estás haciendo? Un tipi en la sala está naciendo. Mi escoba iré trayendo. En mi arco una flecha colocaré. Jalo y ahora dispararé. ¡Quiero intentar! ¡Estoy emocionado! Pero su mamá la flecha ha pegado. Entonces mamá va a gritar. ¡Váyanla fuera! ¡Deben jugar! ¡Pero este lugar nos ha encantado! ¡El florero nuevo se ha quebrado! ¡Es muy divertido aquí jugar! ¡La diversión nunca se va a acabar! ¡Hola chicos! ¡Voy a pasar! ¡Llegó la hora de aspirar! ¡Vayan afuera a jugar! ¡Regresen cuando se sepan comportar! ¡Papá! ¡Me estoy congelando! ¡Esto no me está gustando! ¡La tienda se va a mojar! ¡Adentro podemos regresar! ¡Supongo que ya pueden entrar! ¡Pero su tiradero deben limpiar! ¡Con la sala deben empezar! ¡Papá león, te toca aspirar! ¡Supongo que es lo justo trabajar! ¡Un lugar ahí te va a faltar! ¡Camino feliz y sin preocuparme! ¿Tenías peyotas para darme? ¡Gracias por ayudar! ¡Ahora regreso a mi hogar! ¡Estos árboles se tienen que ir! ¡La casa de la ardilla no debes destruir! ¡Estos árboles se van a quedar! ¡Lo que digas no me va a importar! ¡A un amigo voy a llamar para este desastre terminar! ¡Esto es una emergencia! ¡Necesito su ayuda con urgencia! ¡Cachorro león! ¿Qué está pasando? ¡Todos los árboles él está arrancando! ¡Este tren lo va a parar! ¡Esto tiene que funcionar! ¡Esto es lo que has pedido y pronto serás vencido! ¡Ya no pelearé, pero con todas mis fuerzas jalaré! ¡Mi máquina es roto! ¡He detenido este alboroto! ¡Te debes retirar! ¡Los árboles volveremos a plantar! ¡No me voy a tardar en poner los árboles en su lugar! ¡Somos felices ayudando! ¡Los árboles vamos plantando! ¡Ahora que mi casa va a regresar, llegó la hora de almorzar! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Patear la pelota me divierte! ¡Hermana, la pateaste muy fuerte! ¡A la fábrica de patos voy entrando! ¡Muchos patos se están fabricando! ¡Rápidamente la pelota va a volar! ¡Y la pistola de patos va a descansar! ¡Esto será divertido! ¡La pistola de patos he obtenido! ¡Muchos patos voy a crear! ¡Este botón voy a apretar! ¡Gracias, León, por ayudar! ¡Ahora muchos patos voy a fabricar! ¡Buscando objetivos localizados! ¡Ahora estamos muy asustados! ¡Un pato por aquí, otro por allá, otro por el aire volará! ¡Aquí me esconderé! ¡Este espejo agarraré! ¡Mira el espejo brillar! ¡Tal vez el rayo pueda reflejar! ¡Ya sé qué hacer! ¡El rayo te voy a devolver! ¡Este plan no está funcionando! ¡Dice la hermana carcajeando! ¡Mi trabajo aquí ha terminado! ¡Tomaré una siesta! ¡Estoy cansado! ¡Este traje está un poco apretado! ¡Pero lograré vencer a ese ser malvado! ¡Otro pato gigante he observado! ¡Tu suerte se ha acabado! ¡Este botón apretaré! ¡Y todo a la normalidad regresaré! ¡Primero el gato! ¡Mi hermano también! ¡Todo ha salido muy bien! ¡Mamá mucho rato va a dormir! ¡Un nuevo hermano pronto va a venir! ¡Cuando el bebé vaya a nacer, un gran regalo le vamos a hacer! ¡León, te vas a equivocar! ¡Una niña va a llegar! ¡Si un nuevo hermano tendré, un robot de juguete le regalaré! ¡No, tu plan no funcionará! ¡Ella una muñeca querrá! ¡Y si gemelos encontramos, así todos ganamos! ¡Con mi máquina para observar, pronto lo vamos a adivinar! ¿Qué? ¡Sólo comida ha sido! ¡No debimos habernos entrometido! ¡Con mucha comida me he llenado! ¡Creo que los he decepcionado! ¡Creo que me debo marchar! ¡Ahora me voy a ejercitar! ¡Mucho peso he perdido! ¡Pero los niños se han entristecido! ¡Sé que papá león ayudará! ¡Y a los niños se alegrará! ¡Esto les va a encantar! ¡Una mascota les voy a regalar! ¡Qué gatito tan hermoso! ¡Y yo me he comprado algo delicioso! ¡De este pastel no te puedo dar! ¡Algo saludable tendrás que almorzar! ¡Una buena tarde en la bahía! ¡Lanzando rocas saltarinas! ¡Esto es genial, aunque no lo parezca! ¡Espera! ¿Quién lanzó esa? ¡Ya llevaba lanzando un montón! ¡Hasta que apareció mi amigo el ratón! ¡Romperé un nuevo récord! ¡La lanzaré muy, muy lejos! ¡Ya viste esa cosa! ¡Del agua apareció una pinza roja! ¡Con hiperiscopio intentaré mirar! ¡Vamos! ¡Vuelve a lanzar! ¡Volvió a pasar otra vez! ¡Muy bien, amiguito! ¡Déjate ver! ¡Vamos a darle más piedritas! ¡Está construyendo una casita! ¡Tomamos de la playa piedritas donde las haya! ¡Mira todas esas rocas saltar! ¡Estoy seguro que al cangrejo van a ayudar! ¡Piedras se unen junto a los cangrejitos! ¡Muchísimas gracias, amiguitos! ¡Esas rocas deberían bastar! ¡Oh, mira lo felices que están! ¡Ah, mira nuestro castillo! ¡Todo gracias a nuestros amigos! ¡Usaron todas nuestras piedritas! ¡Qué bueno haber ayudado a toda una familia! ¡Lentamente en mi tractor manejando! ¡El cachorro león va llegando! ¿Qué tan rápido puedes ir? ¡No lo sé! ¡Lo vamos a descubrir! ¡La luz verde se va a encender! ¡Y a toda velocidad vamos a correr! ¡Ahora voy a ganar! ¡Solo necesito acelerar! ¡Qué rápido es ese tractor! ¡Como un cohete, pero mejor! ¡Si a este viejito quiero vencer, un plan perfecto debo tener! ¡Ahora sí estoy preparado! ¡Con mi coche turbo cargado! ¿En serio crees que puedes ganar? ¡Ok! ¡La carrera va a empezar! ¡Vamos a ver quién va a ganar! ¡Parece que vamos a empatar! ¡Ganaré! ¡Estoy convencido! ¡Oh, no! ¡De nuevo he perdido! ¡Qué veloz es ese granjero! ¡De nuevo ha quedado en primero! ¿Me podrías mostrar a qué velocidad puedes llegar? ¡Claro! ¡Te voy a enseñar! ¡Si quiero muy rápido andar, un pedazo de queso le voy a dar! ¡Ahora me tengo que retirar! ¡Tengo otras carreras que ganar!